Lleva 8 años sin diagnóstico y padeciendo una enfermedad que lo obliga a estar en casa. Vamos a conocer la historia de Letizia. Es una de las tantas personas enfermas que no ha podido ponerle nombre a lo que tiene. Sufre dolores constantes, los ingresos son continuos y también las altas. Ella quiere ser la voz de todos aquellos que pasan por una situación similar. Pide a la sanidad, que no se olvide de los enfermos sin diagnóstico y va a luchar por seguir teniendo kilos de vida. Ese es su lema. No podemos hacer más, es la frase que acompaña Letizia después de 8 años sin saber qué enfermedad tiene. Su pesadilla comenzó con 19 años. El 13 de octubre dejé de hacer pipí y al principio pensaban que era una infección de orina, pero no había infección de orina, me pusieron una sonda permanente. Eso fue en octubre, en el siguiente agosto sin poder andar. Bien tenía estreñimiento, que no me funcionaba bien el intestino. Siete años después pues mi intestino colapsó. Y desde entonces todo ha sido un caos. Habré tenido como unos 10, 12 ingresos entre tratamientos experimentales y la urgencia de ahí quedarme ingresada por infecciones. Solo ha recibido diagnósticos erróneos. Al primer médico privado que fue, un neurólogo en Alicante, que me dijeron que tenía cáncer con una visita. El año pasado se quedó sin andar. Gracias a su rehabilitador recuperó la movilidad, pero los dolores son continuos. Lleva 16 meses sin poder trabajar. Que me ha costado arreglarme 4 horas. Ha perdido calidad de vida, sus familiares y amigos son su mayor apoyo. Pero al final no es lo mismo porque no puedes hacer una vida. Y ella el de decenas de personas que tampoco tienen un diagnóstico. Con otras patologías que no solo son intestino y vejiga, sino hablo de personas que no pueden andar, personas que se le inflaman el hígado. Leticia es la voz. Inversión en sanidad, investigación, ayuda en terapia. Por favor, que cuando llegue un sin diagnóstico, que no se nos deje a un lado. Si con salir aquí, que yo no quiero salir a la televisión, pero si con saliendo aquí ayudo, todo lo que venga. Que ya ha conseguido, haciendo público su caso, firmar un proyecto de investigación. Con el hospital de La Resaca, pero que colabora con hospitales de todo el mundo para investigar enfermedades raras, existentes y no existentes, con el fin de encontrar nombres y poner solución a los pacientes. Y aunque su día a día se ha convertido en un cambio constante. A mí ya no me importa el peso. O sea, si tengo que usar una 46 en vez de una 32, lo uso. Porque sería kilos de vida. Con ese lema lucha para que los sin diagnóstico, como ella, puedan recuperar su vida.